. LAS MADRES SIEMPRE ESTAN PENSANDO EN SUS HIJOS Y EN ESTE CASO NO ES LA EXCEPCIÓN PORQUE SORPRENDIMOS A UNA TELEVIDENTE CON UN CAMBIO DE IMAGEN PROPUESTO PRECISAMENTE POR SU MAMÁ. Y AQUÍ ESTÁ NUESTRO FASHIONISTA MI QUERIDO KIKO ISÁLES PARA PRESENTARLOS. QUÉ BONITA TRANSFORMACIÓN. SÍ, MUY LINDAR. QUEDÓ MUY GUAPA. QUEDÓ MUY GUAPA. LES CUENTO CHICOS QUE ELLA ENVIDÓ HACE TIEMPITO Y AHORA DEDICA TODOS AQUÍ ESTÁN. AQUÍ ESTÁ NUESTRO FUERZO. SÍ, MUY LAS MADRES SACAR A SUS HIJAS ADELANTE. CLARO, CON LA AYUDAD DE SU MAMÁ. Y POR ESO NOS LAS LLEVAMOS POR UNAS HORITAS Y LA DEJAMOS ASÍ DE FABULOSA. VAMOS A VERLO. MARÍA, ¿POR QUÉ QUIERES NOMINAR A TU HIJA? BUENO, LA QUIERO NOMINAR PORQUE ELLA HACE POQUITO ENVIUDÓ Y PUEZ ELLA, TODOS LOS INGRESOS QUE ELLA GANA SOLO ES PARA SACAR A SUS NIÑOS ADELANTE. O SEA, ECHA NO VISITA UN SALÓN NADA. NADA, NADA, NADA. A VECES YO TENGO QUE PINTARLE SU CABERLILLO PARA AHORRARNOS SUS CENTABOS. ¿Y TÚ QUÉ TAL ERES COMO PELUQUERA? BUENO, PUES NO SOY TAN MAL. HE APRENDIDO A HACER TRUQUITOS, VERDAD, Y TODO ESE CUENTO, SÍ. TRUQUITOS VAMOS A HACER EN UNOS MINUTOS, VAMOS A SORPRENDERLA. ELLA, NO ESTÁ. ESÁN. OK, OK. VAMOS A HACERTE. SUSANA, EVA. ¿CÓMO ESTÁN? BIEN, Y TÚ. BIEN, BIEN, GRACIAS. TIENES ALGO QUE HACER? TENÍA QUE TRABAJAR PERO ME DIJO QUE VAYA AL DOCTOR. PEDÍAS EL DÍA. 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 VÁMONOS. RÁPIDAMENTE NOS FUIMOS A MARIBEL DE IESPA. ¿QUÉ LE VAMOS A HACER A SUSANA? SUSANA LE VAMOS A HACER UNAS MECHITAS PARA ILUMINARLE SU CABELLO Y VAMOS A TUMBARLE LOS MALOS DE SU PELO. VAMOS A VER LAS DIFERENCES. PERFECTO, ME ENCANTO. LA DEJO EN TUS MANOS. OK. PARA SUSANA ESTE MOMENTO FUE ALGO AGRIDULCE, PUES AÚN ESTÁ APRENDIENDO A SOBRELEVAR EL VACÍO QUE SU ESPOSO DEJÓ CUANDO FALLECIÓ. BUENO, NOS QUEDAMOS SOLAS CON LAS NIÑAS Y ESTAMOS TRATANDO DE SALIR ADELANTE, DE LUCHAR DÍA A DÍA. NO ES FÁCIL, PERO CONFÍO MUCHO EN DIOS Y EN LA FORTALEZA QUE ME HA DADO. ES UNA PÉRDIDA IRREPARABLE. ES UN DOLOR QUE LLEVAS A LLEVAR POR MUCHO TIEMPO, ESPECIALMENTE CUANDO HAS VIVIDO MUCHOS AÑOS CON TU PAREJA. POR CUANTO TIEMPO? 18 ANOS. A SU ESPOSO LE ENCANTABA QUE ELLA SE ARREGLARA. ASÍ QUE SEGUIMOS CON EL MAQUILLAJE QUE FUE BIEN NATURAL Y LOS LABIOS SUPER ROJOS. LUEGO DE VARIAS HORAS. SUSANITA, LISTA? SÍ. ES MÍ. SOY YO. IRRECONOCIBLE. ES UN CAMBIO TREMENDO. ELLA SEGUIMOS. ELEGÓ UN VESTIDO AZUL AL QUE COMBINE CON ZAPATOS Y ACCESORIOS DORADOS. PERO LA MISÓN NO ESTABA FINALIZADA. Uy, MARÍA. Uy, MARÍA. UNA TÚ DIJO. HERMOSA. PERO QUÉ LIDA TE VES. COMO TÚ QUERÍAS, MAMI. UNA TÚ. AHORA SÍ, FELIZ DE HABER HECHO OTRO SUEÑO Y REALIDAD, PODEMOS DECIR, MISÓN ESO. ES UNA ESPECIAL. ES UNA ESPECIAL. ES UNA ESPECIAL. ES UNA ESPECIAL. ME ENCANTÓ CUANDO ELLA SE VEA AL ESPEJO Y DICE SOY YO. COMO QUE DE ALGUNA MANERA POR TODO LO QUE HA PASADO, LA MUERTE DE SU ESPOSO SE HABÍA OLVIDADO INCLUSO DE ELA MISMA. CLARO, Y LE PEDIMOS DISCULPA DEL TRABAJO. FUE UNA MENTIRITA PIADOSA. Y LES CUENTO QUE SI QUIEREN PARTICIPAR EN CASA DE ESTE SEGMENTO TIENEN QUE MANDARNOS UN EMAIL A CAMBIO DE IMAGEN AROBA NBCUNI.COM. ES MUY IMPORTANTE QUE NOS PONGAN SU TELÉFONO, DONDE VIVEN, Y POR QUÉ QUIEREN EL CAMBIO DE IMAGEN Y SI QUIEREN NOMINAR A ALGUIEN, SI QUIEREN NOMINAR A UNA AMIGA, A LA MADRE. SORPRESA. 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 YO VOY A NOMINAR A MI HERMANA. LA PRÓXIMA VEZ QUE VAYAS A LAS VEGAS, LOGO HABLAMOS. AHORA ME PASAS EL LATO Y LA SORPRESA. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.